Buenas tardes y buenos días para la gente que nos oye de Latinoamérica, de Bolivia. Y dentro hoy de los seminarios del futuro sobre Latinoamérica para el 2021, dentro de este conjunto de conferencias que estamos celebrando sobre el futuro económico de Latinoamérica para el 2021, nos toca viajar a Bolivia y de la mano de Fernando Jiménez, que está en La Paz. Fernando Jiménez es economista de la Universidad Católica Boliviana, cuenta con posgrado en Macroeconomía Aplicada y Programación Financiera y un magíster en Economía Agrícola de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha realizado el curso de Programación Financiera y Políticas en el Instituto del Fondo Monetario Internacional, el FMI, en Washington, D.C., Estados Unidos. Durante diez años ha desempeñado diferentes cargos en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, analista de los sectores monetarios externos y de coyunturas, subdirector de Política Macroeconómica y director ejecutivo. Asimismo, ha ejercido el cargo de director general de Finanzamiento Externo en el Viceministerio de Inversión Pública y Finanzamiento Externo. Y ha sido asesor general de superintendente general del Sistema de Regulación Sectorial. En el ámbito internacional ha sido consultor en la Unión Europea como especialista técnico en cooperación internacional en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Entre el 2009 y el 2019, el señor Jiménez se desempeñó como funcionario internacional de la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima, Perú. Como coordinador y cooperación técnica y luego como gerente general. Desde febrero del 2020, a la fecha, viene cumpliendo funciones como director general de promoción y de exportaciones, acuerdos comerciales y de inversión en el Viceministerio de Comercio Exterior e integración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El señor Jiménez también ha sido profesor de Economía a niveles de posgrado y posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Católica Boliviana y en la Escuela Militar de Ingeniería. También ha realizado varias publicaciones en el ámbito económico. Profesor, un placer tenerla entre nosotros y le cedo la palabra. Estimado Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación de parte de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Es para mí un honor participar en estas conferencias y en estos seminarios que han preparado ustedes ahí en la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Y bueno, es muy grato poder compartir las experiencias que uno ha tenido en los temas que acabas de mencionar. Muy buenos días y buenas tardes a todos los participantes de Bolivia y del resto del mundo. En los siguientes minutos yo les voy a hacer una pequeña presentación sobre las oportunidades de negocios en el Estado Plurinacional de Bolivia. No sin antes hacer una pequeña introducción en sentido de comentarles que la economía boliviana, al igual que la mayor parte de las economías de la región latinoamericana, están fuertemente vinculadas o su comportamiento está fuertemente vinculado a lo que ocurre en el resto del mundo, o sea, al contexto externo que enfrentan las economías. Bolivia no es un caso ajeno a esa situación. Por lo tanto, lo que pasa en el contexto externo, es decir, los niveles de crecimiento y los niveles de demanda externa que se generan en los mercados internacionales, sobre todo de materias primas, de commodities, impactan fuertemente en el clima y en el ambiente de negocios de los países de la región, en particular de un país como el nuestro, Bolivia, cuyo sector externo está fuertemente vinculado al comportamiento de los precios de las materias primas que exportamos y de los commodities. Por tanto, todo lo que le ocurre a la economía boliviana, en términos de crecimiento, en términos de exportaciones, de importaciones, el resultado de la balanza de pagos, el resultado de la balanza comercial, el resultado de las reservas internacionales netas que van al Banco Central, al final es un resultado de lo que pasa en el contexto externo. Por tanto, si el contexto externo denota un crecimiento interesante de las economías de China, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de los socios comerciales de la región en América Latina, el comportamiento y el desempeño económico de Bolivia va a ser bastante saludable, que es lo que ha ocurrido en el periodo 2007-2014 en la economía boliviana, cuando uno ve la gráfica del crecimiento, observa que ha habido tasas de crecimiento interesantes entre el periodo 2006 y 2014. Pero cuando la coyuntura externa se altera, cambia, China deja de crecer al 10%, se reduce el nivel de crecimiento de la Unión Europea, de Estados Unidos, la contracción de la demanda externa ocasiona que los precios internacionales de las materias primas que produce y que exporta Bolivia se caigan y por tanto el crecimiento económico comienza a disminuir su ritmo, ¿no es cierto? Y eso trasciende también al sector exportador, a las exportaciones, sobre todo las exportaciones, también a las importaciones, pero sobre todo a las exportaciones, es decir, el valor de las exportaciones comienza a caer y por tanto el resultado final en la cuenta corriente de la balanza de pagos comienza a ser deficitario y por tanto comienzan a perderse las reservas internacionales. Entonces, para explicar el patrón de comportamiento de una economía como la boliviana, primero hay que ver qué está pasando con el contexto externo y claramente, ustedes bien lo saben, sobre todo en el periodo del 2006 al 2014, el contexto externo ha sido extremadamente favorable para las economías latinoamericanas y sobre todo para la economía boliviana. Entonces, quiero hacer esa precisión porque es muy importante para entender cómo el contexto externo determina al final el clima de negocios de una economía, ¿no es cierto? Entonces, con esa pequeña introducción, permítame compartir la pantalla, ¿no es cierto? Para poder dar inicio a la presentación. Entonces, para que podamos un poquito entender algunas características de Bolivia. Bolivia tiene alrededor de algo más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie. Una población de algo más de 11 millones de habitantes, ¿no? Por tanto, la densidad de población ya denota que es baja con respecto a el resto de América Latina y con respecto al mundo, ¿no? Tenemos una capital que es la ciudad de Sucre, la sede de gobierno está acá en La Paz. Tenemos como idioma oficial el español. Pero una fortaleza interesante a la hora de explicar el atractivo de Bolivia es que tenemos una plurinacionalidad de naciones que habitan el territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados. Y por tanto, tenemos aproximadamente 36 idiomas nativos, ¿no? Nuestra moneda es el boliviano. Una rápida mirada a algunos indicadores de la economía boliviana del último tiempo, que después los podemos analizar de manera más precisa. En los últimos 10 años, Bolivia ha crecido a una tasa del 4.6% promedio, que para una economía como la boliviana es un número, es una cifra interesante, ¿no es cierto? Pero de nuevo, volvemos aquí a la precisión de la introducción que yo hacía, en sentido de que, ¿qué es lo que causa este crecimiento? ¿Son fuerzas internas o en realidad son fuerzas externas, como les explicaba en el caso boliviano, las que determinan o las que jalan este crecimiento? En el caso boliviano, ese crecimiento que les digo ha sido promedio de 4.6%, ha sido fundamentalmente explicado por un contexto históricamente sin precedentes. En el crecimiento de largo plazo de los últimos 70 años de Bolivia, hay dos periodos grandes, hay extensos de crecimiento, la década de los 70, finales de los 60, hasta más o menos el 76, 77, y luego este periodo, a partir del 2006 hasta el 2014, que muestran en la trayectoria del crecimiento como dos jorobitas, dos jorobitas interesantes de crecimiento. Entonces, cuando uno analiza cuáles han sido las causas de ese crecimiento, la causa fundamental ha sido el contexto externo. No se olviden que en los años 70, el precio internacional del petróleo estaba por los cielos, y Bolivia era un productor interesante de petróleo, en ese minuto pertenecíamos a la OPEP. Y, por tanto, recibimos en ese periodo ingentes recursos por exportaciones de petróleo. Y eso marcó una tasa de crecimiento promedio por encima de este 4.6% de los últimos 10 años. Y luego se repite este periodo interesante de crecimiento de Bolivia de los últimos 10 años, que es este 4.6%, pero de nuevo, de nuevo, influenciado y marcado por un contexto muy, muy favorable. El año pasado, como resultado de esa desaceleración de las economías desarrolladas, la Unión Europea, Estados Unidos, China, ¿qué pasa con el crecimiento? El año pasado hemos crecido al 2.2%. Con esos resultados, el PIB per cápita, a fines del año pasado, estaba alrededor de los 3.591 dólares, que ha aumentado, sí, pero sigue siendo uno de los niveles de ingreso por habitante más bajos de la región. ¿Qué ha pasado en términos de gestión monetaria de la economía, de gestión monetaria y fiscal? Bueno, la inflación en los últimos años ha dejado de ser un problema, por tanto, ahí ven las cifras, 1.47% para el año 2019 y a septiembre de este año, menos de medio punto porcentual. Aquí hay que hacer una precisión, no nos olvidemos que la inflación a nivel mundial en los últimos 10 años ha dejado de ser un problema, ya no es un problema el tema de la inflación a nivel mundial, por tanto, a nivel interno, esa inflación no se llega a trasladar de manera directa, por tanto, se maneja una inflación relativamente baja. Eso en un contexto, además, de tasas de interés internacionales en los mercados, casi de cero, ¿no es cierto? Vemos que en el mundo las tasas de interés están en torno a menos de medio punto porcentual, ¿no? Entonces, eso también se refleja en una inflación internacional baja, por tanto, la economía boliviana también, como no tiene inflación importada, su inflación interna es más o menos modesta. El otro tema interesante es el tema del desempleo, 3.5% de desempleo el año pasado, es un guarismo más o menos interesante, lo que no hay que olvidar que las economías de la región, de América Latina y también la economía boliviana, tienen elevados índices de subempleo y de informalidad, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos que economías como la mexicana, como la peruana, como la ecuatoriana o la colombiana, y la boliviana, tienen niveles de informalidad que están bordeando entre el 60 y el 80%, ¿no es cierto? Entonces, esta cifra de tasa de desempleo, 3.5%, sí, pero en el sector formal. No hay que olvidar que la informalidad es uno de los grandes problemas de la región y también de la economía boliviana. Puse ahí en la lámina el gatito de la inversión extranjera directa bruta para el año 2014, porque es ese año en el cual marca la finalización del periodo ascendente de la inversión extranjera en Bolivia. A partir de ese año, vinculado de nuevo al contexto externo absolutamente favorable, la inversión extranjera directa en Bolivia comienza a disminuir. Vamos a ver más adelante unas cifras más específicas. Con ese entorno, ¿no es cierto?, Bolivia sigue siendo, al igual que varios países de la región, sigue siendo un país abundante y rico en recursos naturales, ¿no es cierto? Pero, ¿no?, esa abundancia de dotación de recursos naturales no le ha permitido crecer en el largo plazo, es decir, en un periodo de 20 o de 30 o de 40 años, a tasas de crecimiento promedio que estén por encima del 5%, que es lo que haría la diferencia para acercarse a los países del primer mundo, ¿no? Pero, sin embargo, hoy día Bolivia todavía presenta un potencial interesante en términos de sus recursos naturales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es uno de los mayores reservorios de litio en el mundo, es la segunda reserva de gas per cápita más grande en América Latina, tiene abundantes reservas de hierro, ahí en la frontera con Brasil, está dentro de los 15 países megadiversos del mundo, esto es como un dato de la FAO, y tiene abundantes recursos hídricos, ¿cierto? Entonces, eso para la introducción. Ahora bien, veamos un poquito cómo se comporta el sector externo de Bolivia, quiénes son, hacia dónde van sus exportaciones principales. De la totalidad de las exportaciones bolivianas al mundo, que el año pasado han sido de 8.924 millones de dólares, entre enero y julio de este año, por efectos de la pandemia en el mundo y en la región y en Bolivia, las exportaciones están alcanzando hasta julio a 3.756 millones. De total de esas exportaciones, fíjense, el 8% llega o tiene destino en la Unión Europea. Ahora, de ese 8%, el 15.4% tiene destino en España. España, por lo tanto, es el tercer socio comercial en la Unión Europea, más importante para Bolivia en la totalidad de sus exportaciones. Vamos a la siguiente lámina. Aquí entramos a ver las exportaciones tradicionales. Estas están más vinculadas a lo que son los hidrocarburos y los minerales. Entonces, de esa categoría de exportaciones, que el año pasado fueron 7.000 millones y este año a julio, 2.778 millones, a la Unión Europea, ¿no es cierto?, han ido aproximadamente el 6% del total de exportaciones tradicionales. De ese 6% de exportaciones, fíjense, a España se ha ido el 19.8%. ¿Eso qué está denotando? Está denotando que de la totalidad de las exportaciones tradicionales de Bolivia que están concentradas en minerales, ¿no?, y particularmente a la Unión Europea, casi el 20% de lo que exportamos a la Unión Europea se va a España. ¿Qué le exportamos a España? Ahí ustedes pueden ver, le exportamos minerales de zinc, estaño metálico, productos de refinación de petróleo y mineral de plata. Entonces, la relación comercial que tenemos en este minuto con España está, sobre todo, vinculada a las exportaciones tradicionales, exportaciones de minerales, zinc, estaño, petróleo, refinado de petróleo y plata. Vámonos ahora a las exportaciones no tradicionales que, desde la perspectiva que nosotros tenemos acá en el Viceministerio de Comercio, Exterior e Integración, son las que más nos interesan porque no están concentradas mucho en el comportamiento de los precios de los minerales. ¿No es cierto? Entonces, en el caso de las exportaciones no tradicionales, de Bolivia al mundo, la Unión Europea concentra solamente el 13%. De esas exportaciones. Entonces, algo más de 100 millones de dólares. De ese porcentaje, fíjense ustedes, a España solamente le llega el 4.53% de lo que exportamos a la Unión Europea. Es decir, de los 125 millones de exportaciones, 125 millones de dólares de exportaciones no tradicionales a la Unión Europea, solo el 4.53% va a España. ¿De qué productos estamos hablando? Ahí está, fíjense, estamos hablando de frijoles, quinoa, productos alimenticios y castaña. Entonces, la relación comercial con España en términos de exportaciones no tradicionales están concentradas en estos cuatro productos. A la Unión Europea le exportamos estos otros productos. Le exportamos igual castaña, le exportamos igual quinoa, pero además le exportamos a algunos países de la Unión Europea, joyería en oro, alcohol etílico y otras manufacturas, que son los cinco productos emblemáticos de los que exportamos a la Unión Europea. Paso a la siguiente, que describe un poco lo que ya les había adelantado, que es el comportamiento de la inversión extranjera directa en Bolivia en los últimos años. Fíjense, de nuevo, cómo el contexto externo que vivió Bolivia entre el periodo 2006, aquí le estoy marcando, y el periodo 2014, marca también un elemento distintivo a la hora de ser el atractivo para que llegue la inversión extranjera a Bolivia. Fíjense, aquí hay dos años, el 2007 y el 2008, en los que hay un salto hacia arriba. Viene la crisis financiera mundial 2007-2008, se cae la inversión extranjera en 2009, y de nuevo a partir del 2009, derivado de nuevo del contexto externo favorable, fíjense cómo la inversión extranjera crece hasta el año 2014. El año 2014, ya China comienza a lanzar señales de que ya no va a crecer al 10%, sino va a crecer al 8%, al 7% o quizás al 6%. Entonces, esa contracción de la demanda externa por el lado de China y también la desaceleración de la Unión Europea, la desaceleración del ritmo de crecimiento en Estados Unidos, configuran un escenario para que la inversión extranjera se retraiga. Fíjense cómo se retrae la inversión extranjera en los siguientes años. Y ya derivado del bajón en la tasa de crecimiento del 2019, la inversión extranjera apenas se aproxima a los 500 millones de dólares. Esa es la inversión extranjera directa bruta. Si hacemos el ejercicio con la inversión extranjera directa neta, a partir del 2018 ya es negativa. ¿No es cierto? Acá solamente les estoy mostrando los datos de la inversión extranjera bruta. El 2020 apenas estamos ligando a junio a 80 millones de dólares. ¿No? Eso para una economía como la nuestra que tiene que crecer a una tasa de crecimiento del 5%, del 6% promedio anual para reducir los niveles de pobreza, de desigualdad, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente insuficiente. Pero, aún en este escenario de retracción de la inversión extranjera, sí les quería mostrar este gráfico que presenta el comportamiento de la inversión extranjera en los últimos 20 años en Bolivia. Entonces, es un promedio anual entre el año 2000 y el año 2020. Y fíjense lo interesante del gráfico y para estar absolutamente seguro, hace como una hora les pedí a los técnicos que trabajan aquí conmigo que revisen el dato para verificar que si efectivamente España, fíjense, España, en promedio, ¿no?, invierte en Bolivia alrededor del 20%. O sea, el 20% de la inversión extranjera en promedio en los últimos 20 años tiene origen en España, ¿no? Es el mayor inversor extranjero en Bolivia en los últimos 20 años, ¿no? Luego aparecen por ahí Estados Unidos, aparece Suecia, aparece Reino Unido, Brasil, y Francia, ¿no es cierto? Pero sí quería destacar esta gráfica para mostrarles que aún en ese escenario de contracción, de retracción de la inversión extranjera, de contracción de la economía, España sigue siendo un socio estratégico para la inversión extranjera en Bolivia. Entonces, esta es una lámina que nos muestra un periodo más corto de tiempo, el 2018 y el 2019, ¿no? Y el 2020, enero, junio, ¿no? Los cinco principales países inversores extranjeros en Bolivia, España, el primero, de lejos, fíjense, el año 2018 con más de 205 millones, el 2019, más de 240 millones, y en lo que va del año, 20 millones, ¿no? Entonces, eso denota de que aún en un escenario adverso, ¿no? Los inversionistas españoles han continuado apostando por la economía boliviana, ¿no? Acá está, aquí se puede ver más, más, de manera más precisa el comportamiento de la inversión extranjera directa de España en Bolivia. Fíjense de nuevo, el pico, ¿no? El pico, el año 2013, asociado a todo este comportamiento interesante de precios de materias primas, de commodities interesantes, entonces, la inversión crece. Pero cuando el contexto externo cambia, también los inversionistas españoles toman decisiones de espera, ¿no? Se retraen y dicen, no, ante esta contracción de la economía, las inversiones que yo tenía previstas en el mediano o largo plazo, mejor las aguanto, las postergo y veo a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y fíjense, claramente, los inversionistas españoles tuvieron esa racionalidad, que no, comenzaremos a bajar, ¿no? Y la bajan y observamos que este año sigue siendo baja, ¿no es cierto? No hay que olvidar que el año 2019, ¿no es cierto? El año pasado, Bolivia vivió un escenario, un contexto político, digamos, llamativo, ¿no? Por esta salida del gobierno anterior, se verificó un escenario de unas elecciones donde la OEA hizo un análisis del proceso que se llevó a cabo en esas elecciones y encontró y encontró que se había practicado o se había ejecutado un ejercicio fraudulento en las elecciones y eso derivó en la salida del gobierno anterior y derivó en una sucesión constitucional, ¿no? La constitución permite que ante la salida del presidente en ejercicio hay todo un mandato de sucesión presidencial y en ese caso le tocó asumir por ese mandato constitucional de sucesión al actual presidente de Bolivia, la señora Áñez. Pero ese escenario político, fíjense cómo marca también un escenario de incertidumbre y de inestabilidad, ¿no? Y luego, este año viene la pandemia y de aquí a 12 días tenemos elecciones para ver qué va a pasar en los siguientes años. Pero, ustedes ven la trayectoria de los últimos seis años de la inversión extranjera española ha sido hacia la baja. ¿Cuáles son las... Quería mostrarles un poquito para que tengan idea de algunas de las empresas españolas que están hoy día operando en territorio boliviano. Ahí tenemos a BBVA, Previsión, que está en el sector de pensiones en salud. Está Walmart, una empresa de... proveedora de sitios de comida, la cervecería boliviana, está... esta empresa en temas eléctricos, la principal empresa proveedora de servicios eléctricos acá en La Paz está en manos españolas, servicios eléctricos, empresas de gas, una... una... una asociación de inversores en Iberbolivia, luego están varias empresas en temas de yacimientos de petróleo y gas, está Repsol, que ustedes la conocen mejor que yo, está Santillana en temas de servicios y estas dos otras empresas que tienen temas de arquitectura y de construcción pesada. Entonces, hay una presencia interesante de inversionistas españoles en la economía mayoritariamente, ¿no es cierto? Lo cual denota de que la relación, si bien es cierto que por el lado de las exportaciones especialmente no tradicionales, España no es un destino habitual de las exportaciones bolivianas, que sin embargo hay un espacio interesante para poder ingresar más al mercado español con los productos emblemáticos bolivianos, la relación más fuerte vendría por el lado de la inversión, ¿no es cierto? Ahora bien, en este escenario de contracción de la economía, de desaceleración de la economía, acá en el viceministerio dijimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, se está cayendo el crecimiento del PIB, el escenario externo está siendo muy complicado y ahí, con el liderazgo de la ministra de Relaciones Exteriores y de la vice ministra, los técnicos comenzamos a pensar y, bueno, a ver, piensen en qué podemos hacer y ahí surgió la idea de, bueno, elaborar y así lo hicimos, elaboramos un programa, un documento, un programa de reactivación de la economía desde el comercio exterior, desde el comercio internacional, porque entendemos que uno de los instrumentos para hacer que la economía tenga tasas de crecimiento más interesantes son las exportaciones, es el comercio exterior, es el comercio internacional, ¿no? Sobre todo para una economía como la nuestra que es pequeña, ¿no? Es pequeña y es abierta y ustedes saben que de los libros de texto en economía y en comercio internacional, una economía pequeña y abierta, ¿no? Que enfrenta precios dados en el contexto internacional, debe aprovechar el comercio internacional como mecanismo para crecer más y salir de la pobreza. Entonces, ante ese escenario le dijimos, a ver, indagaremos, investigaremos, estudiaremos qué está pasando en el mundo, los indicadores y qué podemos hacer del lado del comercio exterior. Dijimos, bueno, elaboremos un programa, elaboremos un programa amplio con varias medidas, pero una de las medidas estrellas fue lanzar lo que se llama hoy en día nuestra agencia de promoción de exportaciones, turismo e inversión. Ustedes saben que en la región, en América Latina, hay varios países que tienen sus agencias de promoción de exportaciones de turismo y de inversión. Está ProChile, está la agencia de Costa Rica, está ProPerú, está ProEcuador, está ProColombia, ¿no? Entonces, en ese marco dijimos, bueno, lancemos nuestra agencia, pero esta vez con un aditamento adicional, que los funcionarios de la Cancillería que están en las misiones diplomáticas en los 35 países con los cuales Bolivia tiene conexión diplomática, ejerzan el rol de agentes comerciales. Y ese fue el elemento sustancial que hizo la diferencia para que nos atrevamos y nos animemos a lanzar esta agencia de promoción de exportaciones, turismo e inversión. Esta agencia de promoción de exportaciones, turismo e inversión tiene dos componentes. Un componente que es la sede que está acá en el viceministerio, en la dirección que yo trabajo. Aquí tenemos un jefe de la unidad, de la unidad de promoción comercial que tiene que, que está encargado de ver estos cuatro temas. Inteligencia comercial, ver, analizar, estudiar la oferta exportable de Bolivia, cuáles son los productos más importantes, los productos que ya tienen mercados, que ya han eliminado las barreras arancelarias, que ya han eliminado los obstáculos técnicos al comercio, que ya han cumplido los requisitos fitosanitarios en diferentes mercados en el mundo. Entonces, esos productos son parte de la oferta exportable y pueden ser fáciles de comenzar a ingresar al mercado mundial, al mercado global. Entonces, en ese ejercicio ya hemos determinado aproximadamente alrededor de 448 productos que hacen parte de la oferta exportable. Les hemos hecho un timing para ver cuáles podrían ya no más en los siguientes meses salir al mercado exterior, otros en el medio, a partir de seis meses en adelante y otros a partir del siguiente año en adelante. Entonces, esa es la parte de la oferta exportable. El otro tiene que ver con temas de promoción de las exportaciones, atracción de las inversiones y el turismo, que es un tema que lo teníamos como que ahí frenado. Y el otro tema interesante, el otro capítulo son las capacitaciones a nuestros exportadores, a los pequeños, a los medianos empresarios y a los grandes, también de cómo pueden ingresar de mejor manera a los mercados internacionales, dónde hay una demanda interesante, en qué mercados hay una demanda interesante por nuestros productos, sobre todo los no tradicionales. Y el otro componente tiene que ver con la Agencia de Promoción Comercial, que son todas las oficinas comerciales en el extranjero. Ahí hemos establecido cerca de 35 agentes comerciales que van a tener presencia en esos 35 países alrededor del mundo en los cuales Bolivia tiene representación diplomática. Ya estos agentes comerciales ya están trabajando en este mundo, desde hace más o menos unas seis semanas ya están trabajando con estas nuevas funciones, con estas nuevas atribuciones para promocionar las exportaciones de Bolivia, las inversiones, atraer inversión extranjera y promocionar a Bolivia como destino turístico. Ahí están los 35 agentes comerciales, en los 35 países, en la Unión Europea destacamos a Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Holanda y Suecia, que son los países que hacen parte de la Unión Europea en los cuales le vamos a dar la mayor relevancia a nuestra presencia en esos mercados. Ahora bien, ya entrando en el ejercicio de ver cuáles son esos ejes productivos o esos complejos productivos en los cuales Bolivia tiene algunas ventajas comparativas y competitivas para ingresar a los mercados internacionales, de la mano de lo que le hemos llamado la diplomacia comercial. Y ahí me detengo unos segundos. Hasta este año, hasta principios de este año, Bolivia venía haciendo un ejercicio de la diplomacia convencional, lo que todos ustedes conocen. Pero con la viceministra hemos pensado a partir de su liderazgo, hemos pensado de que habría que darle el toque comercial a la diplomacia y por eso es que hemos pensado en establecer estos 35 agentes comerciales en las misiones diplomáticas de Bolivia. Entonces, la diplomacia comercial ya deja de solamente ver todos los temas de negociaciones diplomáticas y no pasa al escenario comercial. O sea, necesitamos también funcionarios que velen por el respeto de los tratados, de los acuerdos, etcétera, etcétera, pero también que ejercen el rol de vendedores en los mercados globales. Y de esa forma es que se plantea el tema de la diplomacia comercial vinculado a ocho, ocho complejos productivos. Está el tema de los endulzantes y los textiles, que son los dos más interesantes. Y ahí se abren también oportunidades de negocios y oportunidades de inversión para los inversionistas extranjeros. el capítulo que corresponde a endulzantes tiene que ver con potencialidades para atraer inversión extranjera para la instalación o la construcción de plantas, plantas de producción de miel, plantas procesadoras de stevia, plantas que tengan que ver con temas de apicultura, que estén vinculadas a la producción de miel, de propóleo, de polen y edulcurantes naturales. Ahora, en estos casos, ¿cuál es la clave de estos emprendimientos? Que estos emprendimientos necesariamente deben estar orientados a la generación de empleo y al mercado externo. ¿No es cierto? El otro rubro productivo interesante son los textiles. Ahí tenemos la posibilidad de invertir en dos plantas, una planta de estampado y tintorería y otra de procesadora de cabello fino de camélidos. Ahí, el pelo fino de alpaca de vicuña y de llama, creemos que son absolutamente interesantes para poderlos procesar y producir hilados o textiles con interesantes mercados en el contexto internacional. Hay tejidos e hilos en variedad de colores y pelo fino de camélidos y transformación del hilo. De nuevo, el impacto esperado es generación de empleo y exportaciones. El tema de madera es otro eje productivo interesante y el de cuero, madera y cuero. Y ahí, en madera, tenemos la eventual creación o implementación de una planta de procesamiento de madera para fabricar muebles, manufacturas y cubiertas de madera. Luego, en la parte de cuero está el tema de curtiduría de cuero y planta y procesamiento para el tratamiento de cuero, para la fabricación de zapatos, de bolsos, de maroquinería. Entonces, ahí también hay otro complejo productivo interesante para escenarios de inversión extranjera. Luego, tenemos el capítulo que corresponde a los granos. En los granos, nuestro producto emblemático es la quinoa. Ustedes saben, Bolivia es uno de los tres productores más importantes a nivel mundial de quinoa. Y ahí tenemos la posibilidad de invertir en una planta industrial de quinoa, un centro de almacenamiento y transformación de granos. El complejo de arroz es muy interesante también como atractivo de inversión para los cultivos y cereales que estén vinculados a los granos. También está el tema de una planta procesadora de alimentos de alto valor nutricional. Ustedes saben que el mundo en general viene cambiando y va a continuar cambiando sus patrones de consumo. Están apareciendo este tema de los superfoods, de los nobel foods. Por tanto, se puede orientar inversiones extranjeras a la producción de alimentos a partir de estos granos orientados a esa nueva demanda de consumo que está cambiando en la población global. ¿Cierto? Luego está el tema de los productos amazónicos. Ahí hay oportunidades de inversión en una planta sostenible de aceite y en una planta de procesamiento y liofilizamiento de frutas amazónicas. Acá Bolivia y al igual que varios países de la región, particularmente andina que tiene la Amazonía, tenemos productos interesantes para fabricar y para producir aceites, mantequillas, esencias, ingredientes, jugos y el tema de liofilización de frutas amazónicas. Ahí nuestros productos emblemáticos son la castaña, el cacao, el azaí, la chía, el amaranto, que son los los productos que ofrecen mercados interesantes hoy en día. Y el otro tema que no es menor que no, me estaba olvidando también, el tema de las frutas, las frutas también ofrecen interesantes oportunidades de inversión, las frutas, las verduras, las flores, planta industrial para el procesamiento de las frutas, una planta liofilizadora para el tema de frutas, para la producción de algarroba, maní, ají, frutos silvestres de especies, el tema de la promoción de la uva, nosotros tenemos en el sur de Bolivia una potencialidad interesante de producción de pinos de altura, que son vinos que se producen a partir de viñedos que están por encima de los 1800 metros de altura, entonces esa categoría de producción vitivinícola es muy interesante para fines de exportación lo mismo que el caso de los jugos naturales las mermeladas y la gelatina para fines de exportación el otro tema no menor es el tema de la tecnología Bolivia en los últimos años sobre todo en una ciudad que está en el centro de Bolivia que se llama Cochabamba se han llegado a desarrollar interesantes emprendimientos que tienen que ver con el tema de tecnología y de nuevo eso abre el espacio para poder ser un escenario interesante para atraer inversión en temas tecnológicos de innovación una empresa de software productivo el tema de reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos y una planta de montaje de equipo tecnológico entonces ahí también se abre una interesante oportunidad para la inversión el tema también clave para Bolivia en los últimos años en la introducción le comentaba eso al profesor Miguel Ángel en este sentido que Bolivia desde más o menos el año 2010 ya venía implementando varias acciones para fomentar el turismo el año pasado como ustedes pueden ver ahí hemos recibido cerca de un millón y medio de turistas extranjeros que han generado ingresos de divisas por casi 800 millones de dólares y era un mercado que estaba comenzando a ser interesante para la economía boliviana pero con este tema de la pandemia como que se cortó pero hay un tema interesante para también realizar inversiones en el sector turístico en Bolivia y ¿cuál es el clima? bueno el clima de inversiones está amparado por todo lo que más o menos yo les he contado del comportamiento de la economía fuertemente vinculado al contexto externo el escenario político que se abre a partir de las elecciones que vamos a tener de aquí a 12 días también es un escenario que digamos abre una perspectiva si todo sale bien y tenemos un gobierno con orientación de mercado con orientación hacia la apertura con orientación hacia la inversión extranjera hacia fomentar las exportaciones y el comercio exterior digamos la perspectiva de mañana y largo plazo de la economía de Bolivia va a ser interesante para los negocios en tanto si viene un gobierno con corte populista ahí obviamente el contexto va a ser absolutamente diferente por lo tanto va a ser muy importante muy interesante ver qué es lo que va a suceder de aquí a 12 días en las elecciones que se conviven acá en Bolivia ¿qué es lo que marca el clima de las inversiones? bueno hay un marco normativo interesante que protege las inversiones extranjeras que regula las inversiones extranjeras lo interesante también de Bolivia es que Bolivia tiene una red de acuerdos comerciales en América Latina pertenece al Mercosur pertenece a la comunidad andina APROSUR tiene acuerdos de complementación económica con México con Panamá con Cuba y digamos eso marca un contexto de relacionamiento interesante con los países de la región estamos con la idea de de nuevo si el gobierno siguiente tiene una visión de apertura yo creo que los iniciales contactos que hemos tenido con la Unión Europea en estos meses para poder aproximarnos a ese acuerdo multipartes que tiene en Colombia Perú y Ecuador y que Bolivia pueda colgarse de ese acuerdo va a ser muy interesante muy importante para generar un nuevo escenario favorable para el comercio internacional y para las inversiones y obviamente los tratados de libre comercio son absolutamente interesantes yo por mi formación como economista tengo el criterio de que los acuerdos de libre comercio para economías pequeñas que enfrentan precios dados es absolutamente importante y ahí tenemos en la región varios ejemplos el caso de Chile el caso de Perú el caso de Colombia que han apostado al comercio internacional al comercio exterior para fomentar sus economías el crecimiento de sus economías y reducir sus niveles de pobreza tenemos el marco normativo de la ley de promoción de inversiones que es la 516 que establece los conceptos de lo que es la inversión facilita el tema de la transferencia de fondos de inversionistas extranjeros al exterior y establece la autoridad directa que tiene competencia en los temas de la inversión extranjera directa que es el ministerio de planificación del desarrollo ¿qué sectores son los interesantes para invertir aquí en Bolivia? fíjense hay un montón ya hablamos de minería de industria de turismo de hidrocarburos que tiene un tratamiento de incentivos especial el tema de tecnología el tema de infraestructura y el tema de logística y con eso rápidamente les quedo muchísimo muy agradecido por su atención y por esta oportunidad que me brindan de hacerles conocer qué es lo que pasa en mi país y cuáles son esas oportunidades de negocios que se pueden abrir de aquí en adelante y una vez más agradecerle al profesor Miguel Ángel Sánchez de Valenzuela por la invitación que me ha hecho para poder compartir con todos ustedes estos minutos muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando y el privilegio es para nosotros porque porque ha sido una masterclass sobre sobre la economía boliviana se nota se nota ahí la deformación académica yo me quedo me quedo con varias cosas tengo un par de preguntillas para hacerle con el tema que me ha gustado mucho de cómo está enfocando el tema de Proes por Bolivia el tema ese de los 35 agentes comerciales que se ha hecho la diplomacia comercial creo que es verdad que al final la diplomacia está muy bien pero al final hay que vender el país hay que vender el país y hay que vender porque estamos de acuerdo que lo que decía el tratado de libre comercio los tratados de libre comercio son fundamentales hay que la unión hace la fuerza y hay que salir y es verdad que al final la diplomacia tiene que cambiar tiene que cambiar a ser agentes comerciales y a vender el país así es es un poco lo que usted está haciendo aquí con nosotros el ver el vender un poco y el decir oye aquí tenemos un país para invertir aunque sé que el 20% de las inversiones son españolas con lo cual muy bien lo que pasa es que he visto el gráfico ese que bajaba tanto en el 2020 que he dicho Dios mío que mal va a estar la cosa en todos los sitios pero bueno me quedo me ha sorprendido mucho el tema de las castañas no sabía que se exportaba tantas castañas y tal la verdad es que era un desconocimiento y luego datos que me han llamado mucho la atención la inflación tan pequeña y el desempleo la verdad es que es de agradecer porque normalmente pues bueno esos son factores que hacen que sea muy importante entonces un poco ¿cómo crees Fernando que la crisis esta del COVID-19 pueda afectar al comercio exterior? sobre todo un poco la dependencia que tenéis que es muy buena de materias primas porque eso no os lo va a quitar nadie y sobre todo es una cosa que no se puede fabricar en China que es el peligro ¿no? es decir que tenéis pues has dicho litio petróleo gas hierro pero claro la volatilidad que tienen estas materias primas claro nos has explicado que al final es un problema ¿no? ¿cómo crees que puede evolucionar y cómo os va a afectar? Fernando ¿cómo crees? A ver bueno como en el mundo entero el efecto de la pandemia está siendo durísimo ¿no es cierto? yo a principios del mes de marzo leí un paper que escribió este profesor Rubini ¿no es cierto? Muriel Rubini y él decía que el efecto de la pandemia en la economía global va a ser tanto o más profundo de lo que se había de lo que el mundo había vivido en los años 30 y economías como la boliviana que son altamente dependientes del sector externo están recibiendo un impacto increíblemente fuerte nosotros habíamos estimado que la economía para este año iba a crecer alrededor del 3.5% ¿no es cierto? El último ejercicio de programación financiera de proyección del crecimiento que ha hecho el Banco Central dice que la economía se va a caer va a crecer este año en menos 6.2% entonces si uno si uno toma el nivel proyectado de crecimiento hace un año versus el que efectivamente se va a dar es decir la economía boliviana va a perder 10 puntos porcentuales de PIB lo cual es algo que no se ha visto en la economía boliviana en los últimos 50 años ¿no es cierto? Eso para un año para un año es absolutamente complicado ¿no? Y cuando uno mira hacia adelante ¿no? el contexto externo tampoco es que va a ser favorable a partir del año 2021 ¿no es cierto? Eso para todos ¿no? Para España para Francia para Italia para Colombia para Brasil y para México para todos el contexto externo va a ser igual de complicado a partir del próximo año hay muchas economías hay muchas economías que están adoptando posiciones proteccionistas lo cual para mí es absolutamente negativo para la economía global ¿no es cierto? Y eso también va a impactar en el comportamiento de la economía boliviana por tanto si en un escenario normal teníamos que haber lanzado esta agencia de promoción en las condiciones que se ha lanzado hoy por hoy es aún más importante el dotarle de mayor relevancia a esto que estábamos queriendo hacer con la agencia de promoción de exportaciones ¿no? porque es verdad que de aquí en adelante el mercado interno no va a ser suficiente para ayudar a la economía que crezca de todas maneras ¿no? así sea que exportamos exportemos una bolsa una bolsita de medio kilo de quinoa eso va a ser la diferencia ¿no es cierto? en términos de generación de divisas en términos de generación de ingresos en términos de generación de empleo por tanto sí o sí yo creo que los países sobre todo de la región y un país como el mío está condicionado a que sí o sí tiene que aposar por el comercio exterior aún en un escenario en el cual el contexto no va a ser de los mejores obviamente sí sí estoy Fernando de acuerdo contigo y estoy seguro que Bolivia con gente como tú va porque otra cosa no pero las ideas y por dónde hay que ir lo tienes muy muy claro y es verdad que al final pues el hecho diferenciador es que la economía nacional no puede no puede con esta crisis en España ojalá estuviésemos con el menos 6,2% o sea lo de España es ya cifras de dos dígitos de caída en el PIB al final aquí hay un refrán que dice que consuelo de muchos o mal de muchos consuelo de tontos pero al final hay que salir hacia adelante y hay que y hay que y hay que salir porque no hay otra y hay que buscar pues lo que decías un poco los acuerdos estos con la Unión Europea que ojalá podéis sacar ese acuerdo que tiene ya Colombia Perú y Ecuador estoy segurísimo y tratados de libre comercio me quedo me quedo con la labor que estáis haciendo de Proesport Bolivia que creo que dará sus resultados porque eso al final es sembrar 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 y dar resultados y sobre todo porque no se quiere una economía proteccionista lo dejabas mucho a las elecciones dentro de 12 días yo os deseo la mayor suerte porque porque al final entre todos nos tenemos que ayudar es decir si España consigue invertir mucho en Bolivia será bueno y si Bolivia consigue vender mucho a España será bueno para los dos no me queda otra cosa más que Fernando que agradecerte tu presencia aquí sobre todo por esta claridad que nos has expuesto en todo el hecho macroeconómico que ha sido muy valioso y de verdad que es un placer para nosotros y yo creo que estaremos en contacto porque hay que hacer más cosas de estas porque hay que impulsar hay que impulsar Proespo Bolivia yo animo mucho aquí nosotros yo digo que tenemos el futuro de tenemos muchísimos alumnos de latinoamericanos y tenemos el futuro de latinoamérica porque porque hay que formarse y hay que y hay que volver para poner esas ideas en prácticas y yo les animo mucho a ser a ser emprendedores todos nuestros máster los presenciales tienen que hacer un trabajo final de máster y bueno de quinoa de todos estos productos hay muchísimos pero luego le digo pero que no se quede en eso sino que que intentarlo hay que hacerlo hay que lanzarse y hay que yo sé que muchas veces es difícil y que no ayudan pero hay que lanzarse y hay que ir a por todas y lo que queremos demostrar un poco con estos seminarios es que hay gente detrás de los países hay gente que puede ayudar que que si un boliviano está aquí y quiere hacer algo hay alguien que le puede ayudar a su país a invertir porque es bueno para los dos y eso es un poco el fin de estas jornadas que te agradecemos muchísimo Fernando que estés con nosotros y ya pues nada te despido que tampoco quiero robarte muchísimo tiempo sé que eres una persona muy 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 ocupada en la en el viceministerio y pues muchísimas gracias Fernando y un placer estimado Miguel Ángel el agradecido soy yo ha sido un honor poder compartir con ustedes estos pequeños conocimientos y ratificar una vez más el compromiso que tenemos con el comercio exterior y si alguno de los estudiantes está interesado en hacer alguna investigación algún proyecto aquí en Bolivia las puertas están abiertas y bienvenido sea y un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación pues Fernando yo recojo el guante y ya hablaré yo con estudiantes bolivianos para que para que para que hagan eso que de eso se trata que aprovechen el tiempo aparte de pasárselo muy bien en España que también hay que labrarse en futuro entonces recojo el guante muchísimas gracias estimado Miguel Ángel que estés muy bien muchísimas gracias un placer y que os vaya bien con el COVID por ahí y todo eso cuidaros mucho así es igualmente cuídense mucho un abrazo un abrazo muchísimas gracias adiós adiós gracias 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 gracias